Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, como podéis ver hoy me vuelvo a sentar aquí a explicaros que tal me ha ido el mes en el diario Bullet o el Bullet Journal os enseñaré como preparo el mes de mayo y os enseñaré, os haré la review del mes de abril antes de empezar con el vídeo quería deciros que tengo un sorteo del diario Bullet que es el libro que escribí, que bueno ya sabéis porque os he estado dando mucho la tabarra con esto pero bueno, decidí hacer un sorteo por San Jordi, tenéis el sorteo activo hasta el lunes 30 de abril por si queréis participar, podéis ganar uno de estos libros con la libreta de imborrable lo único que tenéis que hacer para participar es seguirme en mi Instagram y en la foto esta que os pongo por pantalla comentar que diseño de estos cuatro os gustaría ganar pues nada, eso, que si queréis participar y queréis ganar uno, tenéis el sorteo activo hasta el día 30 ahora sí, no me enrollo más y vamos a empezar como ya visteis en el vídeo anterior, para abril preparé esta portada porque para mí abril es como el mes de los libros, porque eso, porque tenemos San Jordi entonces hice este pequeño dibujito pues para hacer así, pues una portada así un poco más diferente, más cookie y empezaba el mes con mi página de los objetivos, que libros quería leerme este mes que series o pelis pues estrenaban o estoy viendo o quiero ver y luego el tracker, que veréis que este mes no lo he hecho porque la verdad es que me está costando mucho a llevarlo porque estoy ahora, estos meses del año siempre son como más estresantes con las prácticas, que vienen exámenes, etc y la verdad es que estoy teniendo bastante trabajo y no sé, me estoy rayada con los trackers entonces veréis que para el mes de mayo no lo he hecho en esta página de aquí, que está tapada porque hay cosas que no puedo hablaros tengo la organización de los objetivos trimestrales, que sabéis que cada tres meses hago un poco de review de los proyectos que me planteo más a largo plazo y aquí pues me organizo los de los siguientes tres meses lo único que tengo aquí es una tabla con los diferentes meses y las cosas que quiero ir cumpliendo estos meses dos de las colecciones mensuales que nunca nunca faltan son los happy thoughts que para los que siempre me preguntáis, esto es básicamente que me apunto lo bueno de cada día veis que hay algunos días que se me ha olvidado, pero bueno, también está por terminar porque sabéis que me gusta grabaros este vídeo un poquito antes para que podáis tener ideas antes de que lo preparéis vosotros, el vuestro pero básicamente me apunto aquí pues lo bueno que me haya pasado ese día o lo que más he disfrutado ese día después, siguiendo con la temática de los libros preparé este display, esta organización para los favoritos del mes que luego sabéis que esto pues os hago el vídeo también con las diferentes cosas, pues la quote, lo que he visto, lo que he leído, random, etc esta es la organización de los vídeos de Youtube que me planteé para este mes y si os digo la verdad, no me he acabado de convencer porque aparte de que ocupa mucho sitio me sigue gustando más la que tenía toda en una página sí que es verdad que me ha gustado pues poder organizarlo así y ver la estructura más así rollo el mes a vista pero no me ha acabado de convencer así que este mes he vuelto a la de siempre y siguiendo el mismo estilo me preparé el mes a vista de la organización normal de todo lo que me hago yo y tal y como podéis ver no lo he usado casi nada por lo tanto he vuelto también al mes vertical luego ya entramos en los weeklies que preparé este que era un poco extraño porque tenía pues la escapada de Bruselas en medio lo que hice fue pues las dos semanas que me quedaban partidas organizarlas de esta manera y aquí me hice la lista de las cosas que tenía que llevarme en la maleta el bolso, bueno, lo que quería preparar para la escapada como ya os he comentado este mes he estado bastante ocupada y bueno, que no he parado entonces me he vuelto a lo sencillo porque he hecho pues estas organizaciones de semana que son fáciles, rápidas de hacer y prácticas y estas son las últimas páginas vamos a ver ahora como he preparado el mes de mayo y yo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.